¡Ey! ¿Qué pasa, amigo de YouTube? ¿Qué quieres ir comentando? Y sí, 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 me dan los servidores de Happy Wheel y a la primera encima, chavales. Entran los servidores diciendo, va, esto no va a ir, llevo todo el día con el ordenado encendido. Y casualmente me va. Y bueno, el último vídeo, el último episodio no llegó a la cantidad de likes que quería para hacer un nuevo episodio, pero me da igual porque a partir de ahora voy a subir los vídeos porque me gusta y punto. Y me da igual los likes que tenga, como si tiene 50 dislikes, me da igual que seguir subiendo. Y bueno, vamos a empezar por Test Your Neck, me ha impresionado este título, no sé qué puede ser. A ver, algo de mi cue... ¿eh? ¡Hostia, qué guapo, chaval! No, esto es imposible de pasárselo, tío. Si esto es como... ¡Hostia, es que está guapo, eh! ¡Miren, miren, miren! ¡Bueno, bueno! A la segunda me lo paso. En verdad, esto no tiene ni pies ni cabeza ni nada de sentido, pero bueno. Vamos con... No, Glass Run no, que me aburreo. Balthrow, epic Balthrow. A mí me gustan niveles épicos, tío. ¡Vengamos! Eh, como... No, no. ¿Por qué pantallas azul? No, por favor. O sea, por favor, no. No, tío, no. No, yo creo que esto va a cargar. Que ya Happy Will y yo nos conocemos, que ya los servidores y yo somos amigos y nos troleamos. Bueno, menos más. Eso es un paso, a favor. Por lo menos nos ha quedado pillado. Bueno, parece que este nivel no me va a dejar jugar. Yo que quiero jugar un nivel épico, por favor, déjame. Bueno, pues vamos al siguiente. ¡Que no, que broma! No, no me deja. ¿Eh? No, vamos al siguiente. ¡Ropswing! ¡Ropswing and Jetfall! A ver qué puedes... Tío, no, 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 no. O sea, ¡no! ¿Por qué me haces esto? No creo, tío. ¡Uf! Menos mal, tío. Ya me iba yo a... A borbelo. Bueno, estamos en un ropswing un poco en plan tecnológico... No, en serio. ¿Qué ropswing más raro, tío? ¿Qué colores más raros hay en el nivel? No, en serio. ¿Por qué hay burbujas así de estos colores? Y... ¡Atención lento! ¡Guau! Increíble. Y me quedo aquí, me quedo aquí. ¡Guau! Increíble. ¡Qué calidad! ¡Qué control! ¿Esto qué? Ah, no, tengo que ir así, tengo que ir así. Vamos. Y por aquí, por aquí. Perfecto, perfecto, perfecto. Y... Ah, no. Eh. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, dios! Mi casco. Y... Tío, que no estoy haciendo nada. Todo me... No. What the fuck? Bueno, bueno. Sigo, sigo vivo. No tengo cabeza, pero... ¿Y qué? La cabeza nos da igual. Y ahora... No, o sea, me lo quiero pasar. Me lo quiero pasar porque este nivel está guay. Y... Bueno. ¿Qué haces? Me agarro algo invisible. Atento. Y... Atento, atento y... No. Me pincho, me pincho, me pincho. Me pincho, pero vamos. Al límite. Bueno. ¡Otra vez me agarro! ¡Mira, invisible! Es súper gracioso, tío. Me agarro a cosas invisibles. ¡No, no! ¡Otra vez! ¡Uf! 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 Menos mal que he hecho la croqueta. Bueno, bueno, bueno. ¿Qué le pasa? Bueno, no. Así, así. Perfecto, perfecto. ¡Buah, perfecto! Ahora... Cuidado, no te rompan los brazos, Dani. ¡Uf! He caído con la espalda. ¡Uy, uy, uy! Y me rompo. Pero ¿por qué me rompo la cabeza? No entiendo. Venga, la cosa invisible. Que no, ahora me agarro bien, hombre. ¡Vamos! Me agarro por aquí. Me agarro por allá. Y me muero. Me muero. ¡Uf! En el último pincho. Bueno, última vez que lo intento porque... Si no... Uy, ahora ya de cosa invisible a no agarrarme a nada. Última vez que lo intento porque este nivel se me está resistiendo un poco. Un gran rival, la cuerda. Bueno, parezco un mono, tío. ¡Parezco un mono! ¡Eh! Bueno. No, última vez. En serio, que es que se me ha agarrado ahí. Y no me gusta que se me agarren las cuerdas. No, sí, acabo de decir una cosa sin sentido. Bueno, ya, me voy de ese nivel. No me gusta. ¡Vamos! A ver si me deja jugar ya a este. ¡Bien! ¡Win, win, win, win! Ah, pero eso es fácil, tío. Si solo tienes que hacer así ni ganas. ¡Bueno! Hostia, iba a ser épico, tío. Llego a remontar ahí y llego a ganar. ¡Eh! ¡Eh! ¡Mi cabeza! Pero ¿por qué me rompes la cabeza, tío? No. ¿Qué haces? ¿Tú qué, tío? ¡Grea! No, pero a ver. Yo tengo que meterlo en la casilla de win. ¡Y! ¡Perfecto! No me digas eso, chaval. Eso es como en la feria. Cuando tú tiras en la feria algo y entra y se sale y le dices... ¡Eh, ha entrado! Y dice... No, se tiene que quedar dentro y que tengas tú... ¡Fuck, fuck! ¡Oh, fuck! Bueno. Sigamos. Bueno, a ver si... A ver si consigo... Bueno, a ver si consigo llegar un poquito más lejos porque... Ahí... Eso es perfecto. ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Qué jugón! ¡Jugón! ¡Jugón! Jugonazo, jugonazo de Danny Red. ¡Yeah! Bueno. Vamos con... Obstacle Course Pro. ¡Yeah! No. ¿Por qué hoy...? A ver, sí. Me habéis dejado jugar. A la primera. Me habéis dejado entrar los servidores. Pero ya me parecía muy raro que me fuera a salir el episodio perfecto. Venga. Pues nos vamos al siguiente. ¡Que no! ¡Qué broma! Que va, que va al siguiente. Eh, vamos con... Pogomanía. ¡Hostia, guapo! Vamos con Pogomanía. ¡Oh, Dios! Pinchos. ¿Pero qué pasa? ¡Oh! Increíble. Mira, mira. Atentos ya. Ya soy irresistible. A mí los pinchos no me pinchan. Eh, es que no pinchan, tío. Yo qué es. Pinchos que no pinchan. Entonces, ¿por qué se llama un pincho? Pues porque no pinchan. Bueno. ¡Vamos! ¿Por qué te quedas bugueado? Ahí, muy bien. Cuidado con mi cabeza. ¡Hostia, tío! Pero a ver. Un poquito más de fragilidad con los concursantes de este juego. ¡Y! Eh, eh, eh. Nada. Esto es el típico bug que te quedas aquí ya bloqueado en el aire suspendido. Y vamos. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a verlo otra vez. Este nivel está un poquito mal hecho. ¡Wow! Increíble, increíble. Mira, mira. Con la cabeza. Vamos, vamos, vamos. Y... Y... ¡Hostia, mi cabeza! ¡Hostia! Increíble. Bueno, bueno, bueno. Pero no. Sí. Si he caído con el pogómetro, ¿cómo me he podido romper la cabeza? Bueno. Bueno. Pues nada. Pues vale. Pues lo intentamos de nuevo. Porque eso sigue un poco raro. Tío, ¿qué haces? Ahí, muy bien. Vamos. Y... Perfecto. ¡Wow! Bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno. No, tranquilo, tranquilo. Ahí, perfecto. Muy bien. Muy bien, Dani. Muy bien. Pero ¿qué hacen ahí, niños? Tío, parece hecho un cementerio. Vamos. ¡No! ¡Uf! Que me he suicidado, tío. No, no, no. Cuidado, cuidado. Bueno, vamos a hacer la croqueta. La croqueta que siempre viene bien. Tío, esto parece muy raro. Es un nivel muy raro. Pero ¿qué hacen ahí personas? ¡Just jump! ¿Just jump de qué? Pero... ¿Pero esto qué es, tío? ¿Qué nivel más raro, tío? Y yo aquí haciendo la croqueta como... Parezco una... Yo qué sé. Una croqueta mareada, tío. Mira, mira. Tío, se acabará hecho algún día que parece que soy aficionado del Cádiz. Bueno. Y gano. Y así de simple. Qué pedazo de nivel, ¿eh? Se la han currado. Bueno. Vamos con Celeb's Warthrow. A ver de qué va esto. Celeb. Pero Celeb, ¿qué es? Ah, no sé si será el nombre del que la ha hecho. Saca las manos de ahí, guarrillo. Vamos. ¡Guau! Increíble. Y... ¡Combo! ¡Guau! ¡Combo! ¡Yeah! Toma. Toma por aquí. Toma por allá. Y más espadas por aquí. Otra por allá. Yo voy repartiendo espadas. Otra por aquí. Otra por allá. Y la última para el último que queda. Y perfecto. Nos pasamos de nivel a la primera. No. Ha sido un poco épico, la verdad. Tío. Pero es que mira, mira. Me hace gracia el tío este. ¿Qué le pasa? No para de gemir. Bueno. Vámonos. No, empezar otra vez. No, que ya me lo he pasado, tío. Vamos con... Venga, vamos a jugar con PewDiePie with Heart. Porque hubo una comentarista en el último capítulo que dijo. No te pases los niveles de PewDiePie. Que a mí me gusta PewDiePie. Pero yo no... Yo no conozco este tío, pero bueno. Si me equivoco, me voy al siguiente nivel. Así que... En el 3. Porque el 3 siempre va a ser más bonito. Buah, increíble, tío. No tengo ni idea. ¡No! O sea, que sí, que era ese, ¿vale? Que yo entiendo mucho sobre PewDiePie. Vaya potra, chaval. Bueno. ¿Qué hace PewDiePie? ¿Cuál? No, cuál. ¿Estéfano? Estéfano. Sí, sí, lo sé. Bien. Esto sí me lo sé. Hombre, es que el nombre de PewDiePie... No, no creo, tío. Vamos a ver. Que el nombre real de PewDiePie es Estéfano, tío. No, no. O sea, me he quedado bloqueadísimo. Es... Claro, el tópico de mi Happy Wheels. ¿Qué pasa? A mí en todos los episodios de Happy Wheels se me va la pantalla. Siempre es un tópico. No, me acabo de quedar atorrayado. En serio. Que el nombre de PewDiePie era Estéfano, pero total. Tío, que no he conseguido ajustarla. Ahí, perfecto. Bueno, vámonos de aquí porque me he quedado... Infarto cerebral. Bueno, vamos con el siguiente. A ver, a ver, a ver, a ver. Epic. Epic Ball Throw V2. What the fuck. ¡Oh, pelotas verdes! Pelotas verdes. Ya era hora de renovar un poco. Spikes. ¡No, spikes! No, tío. A mí no me gustan los spikes. Es que aquí no se pueden coger las pelotas bien. Help. ¡Wow, help! Me encanta, me encanta, me encanta. ¡Wow! More balls. Verá, 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 verá. Ah, no. Para mí que iba a salir por ahí un cañonazo de pelotas. ¡Vamos! Gané, gané, tío. Gané, 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 gané. ¡Y! No me digas eso, tío. Venga, ya. ¡Ja, ja! ¡No, no! ¡No! Me ha penetrado, tío. Me ha penetrado. No, no. ¿Por qué me haces eso? Y me siguen matando. Y me siguen jincando cosas. ¡Wow! Bueno, no, tío. No, no me penetres otra vez. Por favor. Por favor. ¡Y! ¡Y! No, no, no. Tío, ¿qué pasa? ¿Le ha cogido las pelotas justo a esa calcilla o qué? Vamos, vamos. Perfecto. No, no. Vamos. No, ¿qué haces? Y... No, no. Es pique, sato. Tío, última vez que lo intento. Este nivel es muy raro. Vamos. ¡Uah! ¡Melons! ¡No! ¡No, cúbreme! No, vamos a intentarlo otra vez, hombre. ¡Uah! ¡Melons otra vez, tío! Que no quiero... Bueno. Bueno, y un melón me da más pelotas. Tío, esta pelota la dejo aquí, ¿vale? ¡No! 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 Este nivel es muy raro, tío. No me gusta este nivel. ¡Uah! ¡Bueno! ¡Bugazo! ¿Qué ha ocurrido ahí? No, me voy de aquí, tío. Me voy corriendo. No me gusta. No me gusta. Es un nivel que está mal hecho. Bueno, vamos con... Get to the token. No te toques, a ver. ¡Uah! Esto es muy difícil, ¿eh? No, no. En serio. Esto es muy difícil. Yo no sé cómo hacerlo, tío. No sé. No sé. Eso es imposible. ¿Qué haces haciendo un salto de ballet? Este... Bueno. ¡Uah! Estaba a punto, ¿eh? ¡Mira, mira, mira! Atento, atento. Spiderman. Spiderman. ¡Uah! ¡Bueno! 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 ¡Jugón! 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 ¡Jugón de Danny Repp! El mono. Atentos. Increíble. Increíble. Bueno. Dejo de motivarme. Vamos. Bottle Run. Neón. El neón de Bottle Run. Déjame pasar, tío. Que me dejes pasar, tío. Por favor. ¡Gracias! Bueno, vamos. No, no, no. Tío. Te quedas en plan como si tuvieras anemia. Como si no tuvieras fuerza. ¿Qué pasa? ¡No! ¡Gilipollas, tío! El casco. El casco intentando hacer el Bottle Run. ¡Uah! Bueno, Timmy. Me dejo caer sobre ti y sobre tu mano. ¡Uah! ¡Vamos! 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 ¡Vamooos! Se queda sin fuerza, macho. Pero ¿qué te pasa? ¿Tienes anemia o qué? Tío, que me... Yo no sé. Es que parezca tonto. Soy un hombre... Mira, mira, que me quito el casco. No, en serio. Ya voy a parar de hacer tonterías. Me encanta quitarme el casco, tío. Tío, ábrete, que me aburro. ¡Vamos! No, he perdido potencia, tío. Este nivel es muy difícil. Es muy difícil, tío. ¿Qué le pasa a la pierna? ¿Pero qué le pasa? Mira, mira. Mira a la pierna, tío. Se le incrusta en la silla de Timmy. Bueno. Dejemos esa parte. Vamos con el penúltimo. Así, ¿no? Vamos a ir terminando ya. Porque la verdad es que... No sé. No sé por qué voy a ir terminando ya. Llévenos aquí toda la noche. ¡Sí! Bueno, lagazo, lagazo. Me voy de este nivel corriendo. Hay mucho lag. Bueno. Ultimate Game Expert. A ver, a ver qué es esto. A ver qué es esto. Que a mí me gustan los desafíos. Level 1. Battle Run. Ojo, los Battle Run. El Battle Run de este... Este no me ha gustado. Bueno, este es más facilito. ¡Eh, eh, eh! ¡Coyeja! ¡Coyeja que me llevo, tío! Se me destroza hasta la bici y empiezas. Joder. Si esto lo puedo pasar volando. Mira. ¡Uy! No, no. Voy a intentar pasármelo volando. Y... ¡Guau, volando! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Increíble! ¡Bueno, bueno! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Buah! ¡Atento! Pues nada, tío. Uno por delante, otro por detrás. Yo no sé qué quieren de mí, pero bueno. Vamos. Frena, frena, frena. Aquí que frena, aquí que frena. ¡No, no, no! Dale, dale, dale. No, imposible. Me voy. Me voy corriendo. Pero corriendo. Me da miedo este nivel, tío. No paran de meterme cosas por delante y por detrás. No me entiendo. Bueno. Another is worth row. Another no sé qué. Yo es que he sacado en este trimestre un 5 en inglés. Un 5, sí. ¿Qué pasa? Si en verdad los idiomas no valen para nada. Si en verdad lo único que tiene sentido en esta vida son las matemáticas. Todo ser racional no puede negar las matemáticas. Las matemáticas son... Todo ser racional no puede, no puede negarlas. Es lo más... Las matemáticas es lo que más sentido tiene en la vida. En serio, yo creo que lo que ha creado todo este mundo son las matemáticas. Tío, yo a veces me quedo impresionado conmigo mismo. ¿Qué coño hago hablando de las matemáticas? Es que no... Ah, 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 ah. Bueno. A ver si... Como hago una baja cuádruple... No, en serio, tío. Yo hago una baja cuádruple y... 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 Y nada, tío. Es que no la voy a hacer. No sé ni para qué me pongo a emocionarme. Bueno, lo intento la última vez. Vamos a darle al de atrás, tío. Ya centrarme en darle al de atrás. Venga, vamos. Y... Bueno, bueno. Y... Atento. Y... Y... En todo el codito. Uy, a otra. Quiero, quiero matarlo del todo. ¿Qué haces, tío? Pero... Pero no. Muy mal. Tío, tengo dos espadas en una. Llévatela. Y cómprala aquí en la teletienda. Yeah. Bueno, dos espadas en una otra vez. Tío, a ver. Pero deja de... Es que tiene una mano y me tíe. Mira, es que encima se está tocando, tío. Es que no. No, muy mal. Muy mal. Eso no se hace. Eso no se debe hacer. ¡Que me deis una maldita espada, tío! ¡Y me muero! Pues me voy. Me voy de aquí. Bueno. Vamos a ir con el último nivel. Ya que me está empezando la cabeza de gritar. Es que me pongo muy nervioso. Bueno. Vamos con Pogo Jam. Que hemos hecho muy pocos de Pogo. Sigo. Este Pogo. Perfecto. Bueno. Este nivel tiene que ser épico. Me lo tengo que pasar épicamente. Bueno. ¡Qué pedazo de salto! Me ha dejado en plan vergüenza. ¡Guau! Y ahora salta a tres kilómetros y... Conectamos con los servidores de la NASA. ¡Hemos perdido conexión en la Tierra! No, hombre. Es broma. Pero ha quedado un poco así. ¿Vale? Se ha quedado todo en silencio. En plan... Bueno. Este nivel no me ha gustado. ¿Vale? Vamos a ir con el último. Que va a ser... Y bueno. A ver. Pero ¿por qué llevo clavado una...? ¿Por qué hay niveles tan raros en este episodio de Happy Wheels? Bueno. O sea. Empiezo a volar con la bici y caigo misteriosamente en un agujero que hay en el mapa. Bueno. Voy a empezar a volar otra vez. A ver si hay tan mala suerte, tío. Bueno, 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 bueno. Bueno, 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 bueno. Y sigo volando. Atentos, atentos. Y... Tío. ¿Me dejas pasar, tío? Por favor. Déjame pasar. Y vuelo, 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 vuelo. Vuelo, vuelo. Increíble. Buah, increíble, tío. Qué habilidad con la bici. Sigo volando. Soy ET. Soy ET. Vamos. Cuidado. Vamos. Voy por encima de los edificios. No, no. Uf. Y... Vuelo, 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 vuelo. Me encanta volar y... Y... Increíble. Me lo paso y caigo al vacío porque soy especial y, bueno. Nada, chicos. Espero que os haya gustado este episodio, este otro episodio de Happy Wheels. Que me da igual que no tenga el otro likes. Yo voy a seguir subiendo Happy Wheels porque me encanta, me encanta esta serie. Y, bueno, nada. Pronto tendré visita. Bueno, tendré visita. Tendré... Tendré visita. Pero, ¿por qué digo eso? Tendré noticias sobre el partner. Que todavía no puedo decir nada porque, no sé, no... No hay nada seguro todavía. Pero pronto ya tendréis alguna... Alguna información sobre el partner. Que va a haber en mi canal. Y pronto también... Bueno, pronto. Para eso hace falta un poco más de tiempo. Pero también tendréis mi cara. Sí. Sé que estáis deseando de ver mi cara. Soy un gordo granudo que peso 120 kilos. Que no, hombre. Que es broma. Estoy topetado. Yo soy un culturista. Que no, hombre. Que tampoco es broma. Soy un chico que tú lo ves por el colegio y dices, anda, mira. Un niño normal. Pues ese soy yo. Bueno. Pues nada, chicos. Espero que os haya gustado este episodio. Que votéis. Que le deis al like en el favorito y nada más. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.